equipo de los mapaches también le manejan melissa no sé si fue buena idea porque en la melissa no lo manejo muy bien por el bien del sueño procede a amanecer ese que basta henry me está esperando tratamos a ver tratando estar también manea un joy porque el joy también molestoso todavía le queda arlot todavía le queda ibe valentina no también está faramis por parte de los mapaches todavía le queda para mis le queda caja wang 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 y sí para mis señores faramis para la escuadra de los mapaches vamos a ver si va a reaccionar con una valentina y sí señores no lo duda dos veces y reacciona con una valentina y también con un arlo por parte de los stars no una arlo y una valentina buen inicio de picks de tanto oh my venus no lo duda y piqué a su dichi no su digi que es muy molestoso así que muy bueno por parte de ellos un poco de dichi para anti cc y vamos a ver cristal vamos a ver si va a piquear su adc o va a dejar que pique su jungla no vamos a ver que va a decidir acá y sí señores le deja el pick para el xp de un martis no y vamos a verlos estar que va a piquear acá todavía le queda parece que quien le va quiere ir jungla así que no sé si va a piquear su adc todavía queda meli no queda wang wang que creo que para esta partida no da para wang wang está muy feo a ver mejor para una caja sí señores un cajita quedan pintaba mucho mejor acá así que vamos a ver cuál va a ser el otro van por parte del equipo de por parte del equipo de los claude le van a dar un claude a los mapaches pues no lo quiere ver en mano de cristal no bien vamos a ver todavía le queda un van por parte de los mapaches mentira pochita no te quites que ya estoy conmigo vamos a ver mientras tanto vamos a arrancar mientras tanto también le banea beatrix ah saben que sin también es mono beatrix pues entonces le banean sr no directamente ya ya fue el último manejo por parte de ambos escuadrones simplemente hay que esperar vamos a ver qué es lo que van a hacer la última fase de picks por parte de jdr le pique a un brody no sé señores yo no soy main beatrix yo soy main brody así que le piquean un brody por parte de sin y por parte de los mapaches vamos a ver qué es lo que va a decidir que va a decidir piquear wise y cristal ahí vemos un akai un akai por parte de él bien mirando cristal ahí está pensando qué es lo que va a piquear después ahí dan un poquito vamos a ver akai me gusta mucho akai porque no hay nadie que lo retenga perfecto pero también le puede robar la multivalentina pero queda mucho mejor por parte de la calle por tanto quiere hacer el combo con una carry no con una carry de oro así que bien jugado por parte de ellos vamos a ver qué va a ser el último picto ya le queda un roaming si un roaming o un xp porque por ahí lo puede dejar que kenner vaya xp y que él se decida hacer un jungla no vamos a ver lo veo ahí a varax a mincitar no creo que otra vez decida mincitar no no sé si es buena idea a mincitar acá pero todo puede pasar vamos a ver pero decide por mincita ahora sí chicos hay que salar a alguien en la anterior partida lo sale a los star ahora acá los halo de nuevo a los star así que esta partida yo creo que va a ganar el chico no vuelvo a salar así que vamos a ver chico vamos a ver quién se va a llevar esta partida me gusta mucho el día por parte del equipo de los mapache pero me gusta también la iniciación que pueda tener caja así que hay que ver cómo lo van a llevar esta partida no así que hay que esperar a la fase de carga el par me está con puri no sé si me gusta mucho ese puri pero vamos a ver y vamos a ver por acá jdr ryuk con venganza valentina con venganza vamos a ver por acá chicos bienvenidos acá a la tierra del amanecer bienvenidos sean a todos muchas gracias por acá esta es la última serie del video si tranquilo chicos la última serie un poquito más derribo aéreo por adiós un poquito más división ya por acá por la parte del blue ya vamos a ver por acá quién se va a decidir hacer ya llegan a sus luces respectivos blue directamente por acá línea del medio todo tranquilo todo relax por la parte inferior llega también carry pero solamente se tiene que cuidar pero si le encarga la primera habilidad le puede llegar a hacer mucho daño pero no simplemente no pero sin se va directamente a la primera así que le genera un poco de daño llega también drago para intentar defender a su adc así que esto puede ser bueno o malo no se mal posiciona cristal directamente le llegan de todo falla la primera habilidad tiene que le van a querer forzar no directamente agresivo pero qué pasó a mi rey que se compró directamente se hizo defensa con razón aguantó artísimo y casi se los lleva a drago tiene que parpadear y por la parte del medio también cae ryuk pero qué está pasando también que buena jugada por parte de carrie se tuvo fe se puso defensa y aguantó todos los madranos así que esto es 2 a 0 por parte de los mapaches comenzando muy bien esta primera esta segunda partida de esta cuarta serie vamos a ver intentando sondear un poquito guays por acá y de por aquí me tratando ahí lo quiere jalar fabi lo va a pokear de buena manera sí señores lo poníamos por acá directamente pero ya llega también white lo empala de buena manera y le dice otra kill más de cortesía y cuidado cuidado que ya se viene el mapache ya tiene mucho fan a su favor se llevaron dos kills y así vamos a hacer por la parte de medio también intenta pokear un poquito por acá la línea superior lo deja libre esta línea y arlo va a aprovechar para hacer un poquito más de oro no poquito más de oro tiene que llegar a toda mecha warrior ya llegó digo llegó barrio para intentar ahí defender su línea ya lo hizo mirando línea inferior cuidado que ya estaba valentina ahí entre la entre los arbustos cuidado valentina y simplemente se tiene que cuidar un poquito más porque el pocho tortura ya apareció al minuto 2 y ya lo está empezando a ser guays no no tiene que hacer esto pero cuidado con la línea inferior porque el objetivo creo que va a ser cristal y también le van a quedar todo encima pero no tiene google y todavía valentina así que no sé si es de todo bueno esto pero ya ya mi ya caja y caja si si tiene ulti y directamente le van a quedar todo encima señora tiene que llegar también ya con todo le ulti a drago ulti con todo y va a poder aguantar y no no pudo aguantar toda la presión que le generó los mapaches digo que le generó los stars y se logran llevar esta baja ya tanto vamos a ir por la línea de el medio todo tranquilo se logran llevar esta weight de superior donde usen unos pocos cariñitos pero no tiene mucha maná gender así que se tiene que atrás no va así que tiene que congelar un poquito la línea también oma y vino para que ya llega a su adc para que pueda pushar cristal ya llega acá y vamos a ver si fabi le va a poder robar este cangrejo directamente va a poder llegar no no lo vio lo va a dejar nomás va a intentar hacer lo mejor una tf más a ver se acomoda mientras tanto ahí acá y haciéndose la lechuguita lo va a hacer de la de una manera sí señoras lo hizo nomás mirando en la línea inferior y la agresión mirando último parte de oma y ven ya con todo white último parte también para mí vamos a ver si va aquí no me va a poder pichar directamente acá no no logran ya pero está muy poco muy tocado el equipo también de de los stars lo poco de buena manera fabio vamos a ver uno más el objetivo creo que va a ser tiene que parpadear por la bombita las dos bombitas sí señores o más y ven sólo lo lleva con esa bombita así que cuidado por no poner a un lado esa bomba tratando de ahí creo que esta torre sí señores va a ser oro oro extra para la carrie y qué mejor que la carrie para llegar más rápido a esas a esa build que él desea como está marcela voy a venir a mi reina le mete con todo último de presión nada me tratando tiene que sacar todo el oro posible aprovechar toda la ventaja que puede tener no tanto aquí guay vamos a ver lo pueden hablar muy bien directamente vamos a ver lo puede con el muro pero no cuidado vamos a ver por acá directamente y no castigado de nuevo el adc directamente llega también río le roba la última una última de caja elisa diosito mi rey pero se logran llevar otra vez al adc del equipo de los stars y esto pinta mal porque cristal se va a formar muchísimo más rápido de hecho ya va a ver ya va la cristal tiene 3k y el brody todavía tiene 2k y medio casi así que le lleva casi un k de venta directamente cristal va por aquí porque van a ir directamente sí señores a esta tortuga porque ya revivió acá y directamente van a ser directamente de última parte también doma y ven porque ya que le lleva encima pero está muy solo contra el mundo corriguario no sé si va a poder aguantar la presión directamente le meten de todo va a poder aguantar llegando ahí por la última opción pero no llega tiempo y se logran llevar al xv del equipo los mapaches y esto puede pintar mejor para el equipo de los stars para que se puedan hacer esta tortuga y vamos a ver directamente lo jalan de perfecto por parte de caja vamos a ver le van a directamente a él está mal posicionado directamente vamos a verlo si voltea lo empala muy bien y van a tener daño suficiente señores se logran llevar esa y ya ve la tortuga no jdr lo aprovecha la tortuga directamente por acá y se lo llevan a díaz y la persecución por parte de fabi tiene que escapar con su segunda habilidad se pone acá puede aguantar el daño no señores queda por poquito también queda mal puesto me dice doctor toda la tbc la persecución si el daño mucho daño de por medio a saber último parte de valentina lo jala para acá ven para acá mi rey hacia dónde te vas guay y se logra llevar esa baja vamos a ver perfecto por parte de los mapaches de los de los está reaccionando vamos a ver por la parte y medio última parte de caja parpadea vamos a ver si va a poder tiene que parpadear porque ya se le venía la noche cuidado le fuerzan la le fuerzan ese recurso así que se tiene que dar ojalá ganes tarde y vamos a ver limitando lo jala bien a dj si ulty también por parte de jr tiene que voltear y otro recurso también forzado por parte de los de los mapaches vamos a ver fabi también está entre los muros va a ser ya 5 la diferencia de oro se ha disminuido ya casi es nula así que vamos a ver mientras tanto río dejando un poquito de castigo miren el daño que le provoca a dj vamos a ver está mal porque ya también era tiene